La romería detraída de la Virgen de Luna volverá a celebrarse tras la suspensión de 2021. El paro cae al nivel más bajo desde 2008. La incidencia COVID sigue a la baja en Córdoba mientras anota 944 nuevos casos y 7 muertes más. A pesar de ello, Córdoba seguirá en el nivel 2 de alerta hasta el 16 de febrero. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54 y es jueves 27 de enero. El Ayuntamiento de Pozolanco, la Cofradía de la Virgen de Luna y la Parroquia de Santa Catalina han acordado hoy que la romería detraída prevista para el próximo 20 de febrero de Nuestra Señora de Luna se celebre bajo la liturgia y tradición habitual de la suspensión ocasionada el pasado año por la pandemia. Tras analizar la situación sanitaria, lo que han acordado las tres partes implicadas es que se celebre la festividad religiosa, aunque bajo todas las medidas de prevención que están vigentes y atentos siempre a la evolución de la incidencia del virus en las próximas semanas. Para ello, se va a constituir una comisión de trabajo en la que se diseñará el dispositivo de seguridad y prevención sanitaria más adecuado. El consistorio también ha decidido trabajar en el programa paralelo al de la romería, pero al igual que ocurrió con el de Navidad, adaptado a las actuales circunstancias, ajustando todas las actividades a la normativa actual. El objetivo de la programación se centra principalmente en divulgar la tradición entre los más pequeños y fomentar las relaciones intergeneracionales y el conocimiento de la historia de Pozo Blanco. La romería de la Virgen de Luna se celebra en el Santuario de Aljara, un paraje natural situado en plena dehesa de Encinar de los Pedroches, la mayor que existe en el mundo. Los hermanos de la cofradía acompañan a la Virgen desde la ermita hasta el municipio, donde queda durante casi cuatro meses la iglesia parroquial de Santa Catalina antes de volver a su santuario en la tradicional romería de Llevada, que se celebrará el domingo de Pentecostés, allá por el 5 de junio. Vamos a hablarles hoy de la evolución del paro o de la evolución del empleo. Allá por el 2008 comenzó una profundísima crisis económica que rompió prácticamente todas las previsiones de devolución. Una crisis económica que se tenía en prácticamente todo el mundo. Muchísimas empresas cerraron, muchísimos empleos se destruyeron. Una crisis que se alargó mucho en el tiempo. Hay algo que en economía se denominan los ciclos contra TIEF, por el economista que los definió. Hay momentos de auge económico y momentos de crisis. Una crisis que duró prácticamente una década. Cuando estábamos saliendo ya de esa crisis económica vino la pandemia del coronavirus. Y si entendíamos que se habían destruido casi todas las previsiones, el coronavirus destruyó todas las previsiones económicas. Hubo que destinar mucho dinero, lo primero, a frenar la pandemia. Los confinamientos en los distintos países, pues, obviamente hicieron muchísimo daño a todo el tejido económico de todo. De todos los tipos, al industrial, al hosteleros, a la de la agricultura. Absolutamente todos los sectores se vieron afectados en mayor o menor medida. Y es uno de los grandes caballos de batalla el recuperar esos empleos. Bueno, pues, estamos hablando ya de que el paro, al menos, está cayendo a niveles, no ya de prepandemia, sino incluso de precrisis. El paro cerró el pasado año a su menor nivel desde el año 2008. Obviamente, el empleo, pues, hizo el camino inverso. Obviamente, si sube el empleo, pues, baja el paro. Los datos de la encuesta de población activa, la EPA, que se han publicado hoy, muestran un mercado laboral español que empieza este año 2022 con unos registros de récord. Esta es la parte buena, la parte mala. Una elevadísima temporalidad, cosa que, por desgracia, es endémica en nuestro país prácticamente. Una afectación parcial de ERTE y bajas COVID y un número de hogares, y esto sí es muy grave, un número de hogares donde todos los miembros están en paro, no hay nadie trabajando en la casa, que supera ya el millón en todo el país. El empleo cerró 2021 con fuertes subidas. La tasa de paro cayó al 13,33% en el último trimestre del año, lo que supone la cifra más baja desde el año 2008. El empleo ganó 153.900 ocupados, acabando el año por encima de la cota de los 20 millones de trabajadores en activo, concretamente 20.100.000. También su mayor nivel desde el año 2008. Es cierto que España ha recuperado los volúmenes de empleo previos al coronavirus, pero no las horas trabajadas. Hay más ocupados, pero la actividad y las horas efectivas de trabajo es en conjunto menor. Los datos publicados muestran que las horas efectivas de trabajo están al alza, pero todavía son un 3,8% inferiores al cierre de 2019. Las altas dosis de temporalidad siguen caracterizando la ocupación en España, siendo las más altas de Europa. A cierre de 2021, uno de cada cuatro asalariados en España tenía un contrato eventual. Si bien la temporalidad se ha reducido durante la pandemia y es actualmente menor que en el último trimestre de 2019, sigue siendo la más alta de la Unión Europea. Si bien, en términos absolutos, el mercado laboral español está mejor que antes de la crisis económica y dos indicadores que siguen siendo malos. De los 3 millones largos de españoles desempleados que había cierre de 2021, casi la mitad llevaban más de un año buscando trabajo sin encontrarlo. Es decir, son parados de larga duración y gran parte de ellos son personas mayores de 50 años de edad. Por lo que respecta a Andalucía, el paro ha bajado en 87.500 personas durante el cuarto trimestre de 2021, lo que supone un 9,62% menos que el trimestre anterior en la región, hasta situarse en el total de 6 empleados en 821.800 personas. En cuanto a creación de empleo en Andalucía, entre octubre y diciembre, Andalucía contabiliza 102.300 ocupados más respecto al trimestre anterior, lo que la situó en 3.249.800 personas ocupadas, una cifra que supone un aumento del 3,25% en Andalucía. En términos interanuales, el paro ha bajado en 85.400 personas respecto al cuarto trimestre de 2020, una bajada de casi el 10%. El número de ocupados subió en 166.800 personas. Por lo que respecta a la provincia de Córdoba, finalizó 2021 con 64.080 parados, la cifra más baja para un cuarto trimestre desde 2007, el año anterior al estallido de la crisis económica. El número de desempleados se ha reducido un 26% si se compara con el tercer trimestre del pasado año, pero también ha bajado en el mismo porcentaje respecto a finales de 2019, el año previo a la pandemia de coronavirus. Los resultados se enmarcan en la tendencia de recuperación económica advertida en los últimos meses desde diferentes ámbitos y respalda los efectos positivos que los expedientes de regulación temporal de empleo han tenido en el mercado laboral. La encuesta de población activa pone de relieve que 308.700 córdobeses se encuentran ocupados y es el dato más alto de la serie histórica iniciada en 2002. En el último trimestre, la provincia ha ganado 15.700 trabajadores. Si se observa la evolución interanual, la cifra ha crecido un 7% respecto a 2020, 20.200 trabajadores más en términos absolutos, y un 9% 25.900 personas respecto al último trimestre de 2019. El sector que genera más empleo en la provincia, servicios, que acumulan un 68% de los ocupados. En la misma línea, la industria, con cerca del 13% de los trabajadores, se encuentra algo por debajo del año previo a la pandemia. El empleo ha crecido en agricultura y construcción. El campo tiene un 12% de ocupados frente al 10% de finales de 2019. Y en el ladrillo, trabaja un 7%, mientras que el año previo al COVID, el porcentaje de ocupados no llegaba al 5%. La comparación con otros territorios andaluces pone de manifiesto que Córdoba tiene la segunda tasa de paro más baja de Andalucía, por detrás de Almería, donde está el 15, por 6%. Cádiz se encuentra en la otra punta, con un desempleo próximo al 26%. La tasa de paro andaluza es del 20%. Pues a pesar de la pajada de contagios y de la incidencia acumulada en la última semana, el Comité de Alerta de Salud Pública de Córdoba ha decidido que la provincia va a seguir una semana más en alerta 2. De nuevo se van a seguir sin aplicar restricciones. La Junta ha informado de que este nivel de alerta se va a mantener hasta el próximo 16 de febrero. Insistimos en que el nivel de alerta actual no conlleva restricciones de aforos ni de horarios, que empiezan en el nivel 3, en el que no está ninguna provincia andaluza. Para tomar la decisión se aplica en todos los distritos sanitarios de Córdoba. La consejería se basa también en el índice de camas UCI, en el índice de hospitalización y en la cobertura de vacunación. La pandemia ha anotado hoy en la provincia 944 positivos más y 19 hospitalizaciones más, 4 ingresos en UCI y 7 fallecimientos a causa de coronavirus, según muestran los datos de la Consejería de Salud y Familias. Esta jornada ha vuelto a bajar la tasa de incidencia COVID en la provincia que se sitúa ya en 1.450 casos por 100.000 habitantes, casi 100 puntos menos que la jornada anterior. En el área sanitaria norte, la incidencia de 1.362 casos por 100.000 habitantes. Desde el inicio de la pandemia en la provincia de Córdoba se han contagiado de COVID un total de 124.914 personas, de las que 6.206 han tenido que ingresar en el hospital 742 en la UCI. El coronavirus ha llevado ya la vida de 1.196 cordobeses desde marzo de 2020. En el lado positivo, 94.031 personas se han recuperado de la enfermedad desde que inició la pandemia, sumando a las 921 personas recuperadas en la última jornada. Andalucía notifica 8.353 contagios de coronavirus, número similar a los contabilizados en la jornada anterior, mientras que suma 28 fallecidos, 36 menos que la víspera, cuando se notificaron 64, la mayor cifra de la sexta ola de la pandemia. Andalucía registra hoy 2.284 hospitalizados por COVID, 37 menos que la jornada anterior, y cuenta actualmente con 221 personas en UCI, 20 menos que la víspera, según ha indicado Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias. Y como decimos, estamos en el nivel de alerta 2, que no conlleva restricciones de aforos ni de horarios. Con todo y con ello son muchos los colectivos que, de alguna manera, se están autorrestringiendo, precisamente. Las cofradías, ayer hablábamos de esas recomendaciones que desde la consejería se habían dado para los ensayos de aceros, los costaleros portadores. Las cofradías, poco a poco, intentan recuperar el pulso de los años previos a la pandemia, y saben que era un pulso muy activo, al menos en Pozo Blanco. Mañana viernes, la cofradía de nuestro Padre Jesús del Silencio, amarrado a la columna y María Santísima de la Salud, va a celebrar uno de sus actos más emotivos, el vigésimo tercer saludo costalero. Este año a cargo de Fátima Cuadrado Hidalgo, que contará sus vivencias bajo las trabajaderas del Paso de María Santísima de la Salud. Será a las 21 horas en la Ermita de San Gregorio. Y, por su parte, dentro de los Viernes de Jesús Nazareno, tras el Cabildo General de Acción de Cuenta, conferencia, restauración de la lámpara antigua por Emilio León Orfebre. Será a partir de las 20.30 horas en la Capilla del Santo Hospital. Y el sábado 29 de enero, al término de la Eucaristía de las 19.30 horas, en la Parroquia de Santa Catalina, se presentará el Cartel Virgen de Luna 2022, realizado por Araceli Durnes Delgado. Los próximos días, 11, 14 y 15 de febrero de 2022, se trasladará a la Casa de la Viga de Pozolango un equipo para la renovación del DNI. Las citas se darán a partir del 10 de enero de 2022, entre las 16 y las 21 horas, personalmente en el Ayuntamiento, hasta agotar citas. El día asignado deberá llevar el DNI antiguo o denuncia de la policía si lo ha perdido. 12 euros. Una fotografía reciente. No se aceptarán fotos iguales a la del DNI caducado, antiguas, con brillo o con sombra. Certificado de empadronamiento, si ha cambiado de domicilio. Y además, si es la primera vez que se hace el DNI, deberá traer también un certificado de empadronamiento y partida literal de nacimiento. Recuerde que la hora de la cita que se le asigne será la misma a los dos días. Tanto para hacerse el DNI como para recogerlo. Tendrá que ser en persona. Los niños deben venir acompañados de su padre o madre con el DNI en vigor. Si vienen acompañados de otra persona que no sea el padre o la madre, deberán traer justificante de uno de ellos con fotocopia del DNI. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El paro cae al nivel más bajo desde 2008. La incidencia COVID sigue a la baja en Córdoba mientras anotan 944 nuevos casos y 7 muertes más. A pesar de ello, Córdoba seguirá en el nivel 2 de alerta hasta el 16 de febrero. Poco a poco las cofradías vuelven a la normalidad. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Laco. Cuídense, sean responsables y que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!